Muy buenas a todos. Estamos aquí con Borja Iglesias, el panda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí contentos de tenerte por aquí. Y nada, queremos que mejor que te presentes tú, para que sepamos un poco. Bueno, seguramente todo el mundo te conozca ya, pero por si hay algún despistado. Bueno, yo soy Borja Iglesias, soy delantero centro del Real Betis Balompié y jugador de plaques. Malo, pero jugador de plaques. La verdad que, joder, me está salvando mucho esta cuarentena. Cuando juego con Teresa me lo paso muy bien. Brutal, brutal. ¿Quién es mejor de los dos? Ella, ella, ella. Ella es lo que pasa que yo cuando veo que está en buen momento le corto la partida y me digo, va, me voy a cambiar la música, voy a estar en sequía. Pero bueno, sí, sí, sí. Uy, ahí está. Pero tienes que entrenar cuando estés así solo y tal, de plan de Skurkins, pues tienes que entrenar, tío. Sí, 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 total. Yo es que yo no tengo esa precisión, tío, tan buena para pegarle de tan lejos así y meterla por el medio. Es que ella no le da ni fuerte, ¿sabes? No es que diga, vale, pega ahí, la mete, no, no, haz así, ¡poc! Y la tiro por el medio, es fácil. Calidad, ¿no? No sé. Sí, sí, calidad, calidad. Bueno, pues queríamos preguntarte un poco cómo estás llevando la cuarentena, así un poco de puertas para adentro, aparte de todo lo que estás metido, que estamos viendo en todos los sitios, que si torneos de FIFA, que si uno se sale, entrevistas. Bueno, nosotros también nos has dado la oportunidad. Un poco qué haces en casa, juegos de mesa, aparte del plaques que ya lo has dicho. Sí, la verdad que no te creas que difiere mucho de lo que se ve. Al final, es verdad que, bueno, por las mañanas siempre entreno, entonces la parte de la mañana no entera, pero un par de horitas de la mañana las tengo ocupadas, siempre en el entrenamiento y tal. Y luego, pues me voy organizando para hacer cosillas, para, si hay cosas benéficas, pues intentar sumar, sino mucho con mis amigos también, con Teresa. O sea, el otro día estuvimos jugando al... Nos cogimos unos días antes de todo esto, pero de casualidad, tampoco fue algo... Claro, nos cogimos el Monopoly de Juego de Tronos, porque terminamos Juego de Tronos hace no mucho, y somos muy fans. Y nos lo cogimos y estuvimos jugando aquí el otro día casi tres horas. Es que es peligroso, ¿eh? Monopoly... Sí, sí. Y parece una broma, da, comprar esto otro y tal, pero luego que si edificas, no sé qué, que si hotel, que si no sé cuánto. Porque, joder, hasta que terminamos. Es más, se quedó la partida aquí, la acabamos al día siguiente. Eso con plaques no pasa, ¿eh? No, no, plaques es pam, 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 pam. Es dinámico, ¿eh? Me acuerdo. Esta semana pasada, igual, yo qué sé, jugamos cuatro o cinco partidas seguidas así, y no habían pasado ni 50 minutos. Y yo, bueno, me había limpiado en la mayoría, en la mayoría no me ganaba ella. Pero, joder, pasa muy rápido y es, yo qué sé, muy divertido. Es coger, montarlo, jugar y ya está, joder. No tienes que estar leyendo no sé qué, lo otro. Es súper guay. Qué bien. Pues nos alegramos, tío. Bueno, nada, te queríamos preguntar que, un poco, ¿cómo los conociste? Y, bueno, me imagino que fue por el mensaje que te enviamos, ¿no? Por privado. Sí, 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 fue. De los trillones de mensajes que debes recibir, ¿no? Pues, por casualidad, abriste el nuestro y... No, de vez en cuando siempre le he hecho un ojo, ¿no? A esas solicitudes que me llegan y tal. Y, joder, ese día, pues, vi ahí el emoticono, ese pequeñito ahí, me moló y dije, bueno, voy a ver, ¿qué es esto? Entré y flipé con el juego. Dije, guau, pues, si me dijisteis que si me apetecía uno y tal. Le dije, sí, sí, encantado. Y lo tengo de hace tiempo. La verdad es que hasta que he subido así algún vídeo y tal, he practicado. O sea, imagínate lo más rápido. Claro, querías asegurarte, ¿no? Antes de subir el vídeo, de tener un cierto nivel, ¿no? Pero, pero nada, tío, pero nada. Nada, o sea, yo diciendo, bueno, voy a entrenar un poco, ¿no? Yo creo que a veces cuanto más juego, peor soy. O sea, si una tarde, las tres primeras partidas, juego bien. Como ya me pasa a la sexta, séptima, ya intento, me vengo arriba, me vengo arriba e intento cosas que, de verdad, le pego y saco la pelotita. Va por días. Pero bueno, estoy muy bien, muy guay. Sí, sí, hay días que juego mejor, no sé por qué. Sí, sí. Y hay días que, vamos, que la meta está con la mala, ¿eh? Y luego días que la ante el portero y la fallo. Sí, sí, o sea. Sí, sí, está muy guay. Y a ver si tienes alguna, a ver si nos ayudas un poco. Estamos ahora sacando un juego nuevo. Ahora que ya estás jugando al Plax y tal, ¿qué se te ocurre que podríamos sacar? ¿Algún tipo de deporte? Porque queremos hacer los mismos juegos, un poco de calidad, de madera y de algún deporte. Qué bueno. Hombre, yo soy muy fan del baloncesto. No sé hasta qué punto es fácil montar uno de esos, porque... Todos dicen el baloncesto, ¿eh? Es el tiempo ya que lo dices, sí, sí. Yo es que me gusta mucho y veo mucha NBA, veo bastante ACB, entonces es algo que disfruto. Pero no sé, tío, la verdad. Así, si no, tipo esto, yo qué sé, algún tipo de minigolf o alguna cosa y así puede estar guay también. Sí. Puede molar. Guay, estás acercando, ¿eh? Porque está en la lista de los tops. Sí, sí, ese. Pues oye, seguro que sacáis está muy guay. Nos divertiremos un montón. Queda poco, queda poco. Ya os iremos avisando y ya lo veréis. Tenemos ganas ya. Nada, queríamos que nos preguntaras también algo que quisieras saber del proyecto o del juego. Alguna curiosidad que tengas y nos quieras preguntar. Sí, o sea, yo quiero saber cómo nació un poco la idea, tío. O sea, ¿en qué momento invierto qué? O sea, ¿en qué os inspirasteis? O en cosas así, no sé, alguna anécdota guay de esas, porque a mí me gustan. Y al final siempre le preguntan a mí y me gusta también preguntar y saber. Sí, sí. Dile, Jordi. Vale, empiezo y tú acabas. Bueno, básicamente, Aritz fue el que vio un poco, vio un vídeo en redes sociales de un juego que sería como si es el plaques de ahora, pero multiplicado por cuatro o cinco de dimensiones con otras reglas. Bueno, un talón de fútbol como de madera. De estos que hay en las ferias de estas medievales, ¿sabes? Que hay como juegos así de... Y entonces cada uno trabajaba en lo suyo y, bueno, siempre hemos sido muy de tener ideas, intentar hacer algo y nos lo íbamos comentando. Entonces me pasó el vídeo, yo soy más de diseño y estuvimos mirando a ver cómo podíamos adaptarlo porque eso no se podía vender por ningún lado. Y hicimos la versión esta pequeñita, inventamos la norma esta de que cada gol tienes que sacar a un jugador, que esta es la norma que a todo el mundo le pone mejor. Claro, queríamos que fuera un juego de fútbol porque somos bastante futboleros, por no decir muy frikis del fútbol y queríamos que fuera algo el tema del fútbol y eso. Bueno, fuimos haciendo nuestras normas así guays y lo movimos entre amigos, les encantaba y a partir de ahí pues fabricamos unos 30 creo que fueron y nada, lo empezamos a mover en Splice, coincidió que era verano. Los niños se volvían locos, fuimos a algún torneo también de fútbol y tal y la gente lo quería comprar. Entonces dijimos, oye, aquí puede haber business, puede salir una idea chula, ¿sabes? Entonces pues fabricamos más, fabricamos más hasta que dijimos, oye, esto se está yendo un poco, el juego gusta, está validado y oye, tenemos ahorros, pues metámonos a la aventura. Qué guay, qué guay, va a ser guay, nos va a ir bien seguro porque sois muy buena gente y tenéis ideas muy buenas, tío. Yo, eso, mis amigos, este fin de pasado, no, el anterior hubiesen venido aquí a un grupo de ocho amigos míos de toda la vida y venían pues, habían, se llama Airbnb y todo, o sea, para estar bien tranquilos y tal. Y habíamos organizado un poco la idea de hacer un torneo de plaques, un torneo de play y tal, sois, y era como hacer tres estaciones dentro de la casa con tres cosas y tal e ir cambiando. Sí, 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 lo haremos, lo haremos, o sea, que cuando se pase todo esto y tal, igual lo grabo y os mandaré, os mandaré ahí para que lo veáis. Buena, buena, claro, es que estamos en Semana Santa y yo, por ejemplo, hoy ni me había enterado, ¿sabes? Claro, claro, claro. Como cada día es casi lo mismo, ¿sabes? Ya no sabes ni dónde estás. Y dónde estás, sí, sí. Te queríamos preguntar, bueno, seguro que lo has explicado alguna vez, pero vale, así también nuestra audiencia lo sepa, ¿de dónde viene el monte del panda? Sí, sí, te lo he explicado. Mira, esto es, cuando yo jugué el último año en el Celta B, pues empezamos a coger ahí una buena racha y tal y coincidía que poníamos siempre la canción de panda de designer antes de salir al campo, ¿no? Entonces, nos empezaron a través del club, en redes sociales, a llamar un poco el Panda Team, ya luego los periódicos el Panda Team, no sé qué, los pandas, 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 pandas. Y al año siguiente, cuando jugué en segunda, pues Héctor Ruiz, comentarista, narrador de Gol Televisión, empezó a llamarme el Panda, el Panda, el Panda. Ahí lo veo. Está aquí, el Panda. Ahí estoy. Muy guay, es muy guay. Sí, es una historia bonita. Sí, es muy guay porque eso, porque cada vez que te están nombrando así, pues te estás acordando de un grupo de gente de la leche y que disfrutamos mucho, hicimos un año muy bueno y que eso nos ayudó a muchos a dar ese salto, o sea que muy agradecido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues sigamos. Te toca, ¿no, Jordi? Sí, queríamos preguntarte alguna experiencia que tengas así, algo muy loco que te haya pasado, yo no sé, a nivel de followers o de alguna experiencia tuya, algo que pueda hacer gracia. Pues no te creas que he vivido situaciones así muy extrañas, es verdad que me tocó una vez, un poco rara y justo iba con mi novia saliendo del estadio, bueno, se formó así un poco aglomeración alrededor del coche y tal, y yo estaba firmando autógrafos, ¿no? Y bueno, entró una mujer con un niño y estaba dándole el pecho al niño. Entonces, claro, ya de por sí la situación, claro, tan cerca mía, todos así metidos y tal, fue un poco rara y tal. Pero de repente quitó al niño y se puso a hablar conmigo, claro, y tenía aún el pecho fuera, claro, que realmente no pasa nada, ¿no? Porque tampoco es algo... Pero tampoco es... Claro, pero yo me sentía un poco ahí como... Claro, piensa, yo estoy sentado más bajo y yo estaba... Y la que... Yo tenía que mirarla hacia arriba y tal, y yo estaba en una situación ahí un poco que decía, hostia, a ver si me va a decir algo, incluso por... Oye, ¿qué miras, no? Y no quería ni mirar, ¿sabes? Y ella con toda la normalidad, ¿no? Sí, ella no... Yo creo que ni se dio cuenta en ese momento, ¿sabes? Yo, yo qué sé, lo hizo rápido y tal, no sé qué, y no se dio cuenta y ahí se quedó. Lo que pasa es que, claro, luego de vuelta a casa, Teresa y yo íbamos en el coche hablando y comentando la jugada un poco y yo le decía, hostia, es que no he estado tan incómodo creo en mi vida, claro. Pero no por mí, realmente, o sea, yo era un poco por ella, ¿sabes? Por no... Yo qué sé, no, no incomodarla, pero... Bueno, es una anécdota que es rara, pero luego no te creas que me han pasado muchas veces. Esta es muy rara, pero no he tenido nada... ¿Esto qué pasó? ¿Este año o...? Sí, sí, este año. Los primeros partidos fueron, sí. Me dijiste, hostia, lo que se cuece aquí en Sevilla, ¿no? Ya, ya, fue una situación muy curiosa. Qué bueno. Te queríamos preguntar, ¿cómo viviste, pues eso, los días previos del fichaje del español al Betis? Imaginamos que era un cambio, pues, importante en tu vida, pagaban mucho dinero por ti. ¿Cómo fueron esos días previos? Que al final se alargaron más de la cuenta, ¿no? Sí, se formó una situación un poco convulsa. Al final, pues, cuando se abre una negociación y tal, la mayoría de veces, pues, suelen abrirse y se cierran muy rápido, ¿no? Suelen ser unas tomas de contacto que luego progresan o no. Pero esta, la verdad, que venía con mucha fuerza. Se generó todo el debate entre los dos clubes de qué iban a hacer y tal. Y al final, pues, yo intenté mantenerme muy al margen, ¿no? Yo pensar en lo que estaba haciendo, prepararme para jugar las previas. Y a partir de ahí ya veríamos lo que decidían entre ellos. Luego, es verdad que se formó mucha tensión entre clubes y fue una situación difícil, pero al final, bueno, yo estoy muy contento de cómo se dio. Pasé días de mucha angustia porque, claro, yo iba a entrenar con mi equipo y, realmente, en cualquier momento, podían llegar a un acuerdo y salir. Y es verdad que para mí era un salto. Yo considero que ha sido un salto, pues, a nivel económico, sin duda. A nivel deportivo, también lo creo. Creo que he venido a un club excepcional, con una capacidad brutal y que está lleno de posibilidades. Que no digo que el español no lo sea porque, por supuesto, es un gran club. Pero, bueno, otra cosa. Cuando hay momentos que decidís cambiar y buscas otras cosas. Y eso, yo estaba eternamente agradecido al español por la situación y por lo que había vivido y por lo que estábamos haciendo y tal. Pero es verdad que al final tienes que tomar decisiones. Y la verdad que tuve días que me costaba dormir. Normal. Porque, bueno, es un paso importante. No sabes cómo va a ir, ¿no? Y al final, cuando eres futbolista y tienes... Cuando eres pequeño y sueñas con ser futbolista, sueñas con situaciones de este tipo. Claro. Venga y quiera pagar tu cláusula. Eso es. No hay cosa que te pueda llenar más de orgullo, ¿no? De tu trabajo y tal. Entonces, la verdad que fue muy guay. Es una experiencia muy chula. Y luego mi llegada aquí, la presentación, todo eso fue increíble. Cuando llegó el momento de alivio, ¿no? De... Sí, sí. Llega un momento que hasta tu energía, ¿no? Tu energía cambia. Tú estás totalmente en tensión. Tú haces tu trabajo, sales a entrenar, no sé qué. Y en el momento que se ejecuta todo es como... Y todo se pausa, todo se calma. Las emociones salen, no sé. Muy guay. La verdad que son experiencias que te llevas para toda la vida. Y la alegría de los tuyos también, ¿no? De toda la gente que está alrededor tuya y que ve que vas cumpliendo pasos y cumpliendo objetivos. Y la verdad es que en ese sentido es algo muy guay. Qué bueno, qué bueno. Ostras, pues a mí el que se ralentizara tanto me perjudicó porque me quería poner tu camiseta. O sea, me quería poner tu nombre. Pero como la cosa se dilataba, digo, a ver, yo quiero la camiseta ya. Ya, ya, ya. Y me compré, pues, para asegurar, como Joaquín va a estar hasta los 50 años, me puse Joaquín, ¿sabes? Bueno, buena decisión, buena decisión. Joaquín es una eminencia, ¿sabes? Es un fenómeno, es un fenómeno. Sí, sí. Ah, y dos últimas preguntas ya para ahorrar que más tiempo. Una, queríamos preguntarte a alguna persona así de confianza, compañero de profesión o amigo que tengas que nos pueda recomendar que hagamos una charla así como la que hemos tenido contigo, que creas que pudiera quedar guay. Hombre, pues, la verdad que, por ejemplo, Sergio, mi compañero de equipo, Sergio Canales, es un tío súper interesante también, que no he jugado todavía con él, pero sé que le gusta el juego y que igual se podía animar. Luego, por ejemplo, bueno, que tenga, yo sé, seguro, yo no sé si lo ha visto, porque Kevin Vázquez, el lateral derecho del Celta, no es muy de redes sociales, las tiene y las usa de vez en cuando, pero tampoco es así muy intenso, entonces igual ni lo ha visto. Pero yo sé que es un tipo de juego que le gustaría porque, bueno, ya solo, es que ya solo tocarlo y ver cómo es y la madera y tal, es muy guay la sensación. Entonces, yo creo que a él le fliparía. Y encima es, bueno, es de mis mejores amigos, yo, ha sido mi compañero de habitación cuatro años, mi capitán, bueno, es para mí es un fenómeno. O sea que yo sí, si os apetece, Kevin es un crack, es un crack. Perfecto. Perfecto, lo tendréis en cuenta y sí, sí, y se lo comentaremos a los dos, a ver qué sale. Y nada, también te queríamos, bueno, ya última pregunta, queríamos que nos dijeras un poco, que nos hablaras de, pues, si tienes algún proyecto personal en mente o tu día a día, o cuéntanos algo de tu actualidad o de tus aficiones, ¿no? Pues sí, a ver, a mí todo el mundo lo sabe, creo, todo el mundo que me sigue un poquito lo sabe. Me encanta la música, me encantan los videojuegos y, bueno, todo ese mundo me fascina mucho, ¿no? Y cómo está creciendo todo el tema de los videojuegos, el tema de eSports, de cómo se están formando clubes y tal. Todo esto me atrae mucho, es cierto que no tengo nada claro en ese sentido, pero, bueno, es algo que me atrae. Y luego, ya llevo tiempo estudiando inglés, un poco perfeccionándolo, porque, bueno, más o menos me manejaba, pero me costaba mucho hablar en público, me costaba mucho, era muy volgonzoso, ¿no? Y, bueno, llevo como un añito, más o menos, estudiando ya inglés, ya prácticamente a la semana un par de veces, una vez, dos veces. Pero, bueno, esta cuarentena estoy haciendo todos los días una hora de clase de inglés, cada mañana, o sea, me levanto, desayuno y voy a la clase de inglés. Y ahora voy a entrenar. Pues, si al principio te has puesto a hablar inglés, digo, ¿qué haces? No, no, pues, que haya que con la broma, mi novia y yo, luego estábamos por casa y nos hablamos en inglés mucho tiempo. O sea, ya de, bueno, vemos series también en inglés bastante y también estoy viendo Mandalorian, esta de Disney, la estoy viendo en inglés. Vale. Y, bueno, estoy entre eso, las series, libros que me gustan, por ejemplo, estoy leyendo el nuevo libro de Tote, que ya no me queda nada prácticamente, me lo estoy finiquitando. Nada, entonces estoy ahí, estoy entretenido, la verdad. Me echando a Tote. Sí, 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 la verdad que es verdad que es una situación rara y que, obviamente, por la situación que es, no nos gusta lo que está pasando y queremos que se solucione cuanto antes porque hay mucha gente en riesgo y, obviamente, no es bueno para nadie. Pero yo estoy intentando llevármelo al otro lado, intentar aprovechar tiempo para mí, intentar hacer cosas que me llaman, que me motivan y, la verdad, en ese sentido estoy contento. Claro, cosas que, tal vez, pues, en otro momento no tendrías tanto tiempo para hacer, ¿no? Aprovechar. O que, simplemente, la vida te obliga, ¿no? A ir hacia adelante y que, a veces, no nos damos el tiempo a coger y decir, oye, voy a sentarme un rato aquí a leer. Lo que me apetezca, o yo que sé, sea una revista, sea artículos por internet, sea un libro que te guste, un cómic. Yo que sé, a mí me gustan los cómics, yo leo cómics también, o sea que, y tenía ahí alguno que me habían regalado y no lo había ni abierto. Y es como, oye, tío, si realmente te gusta, ¿no? ¿Por qué no lo hago, no? Normalmente vas, como, siempre de lado a lado rápido, hacerlo todo exprés. Sí, sí, la sensación que, a veces, vamos... Acelerados, sí. Y, oye, esto también te da un poco para coger, sentarte en tu sofá y ponerte un libro y evadirte de lo que está pasando también, que es guay. Totalmente, totalmente. Sí, sí, oye, pues, oye, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Ya nos dijo Capo y Blon que, bueno, que son muy amigos tuyos. Sí, sí, yo soy muy fan de ellos también. Y ahora es un tío genial y súper, bueno, súper accesible dentro de lo que, dentro de lo que cabe. Gracias, sí, estos días, eso, yo he ido un poco liado y he seguido moviendo ahí horarios, no sé si has trastocado mucho, si has trastocado mucho. Qué va, qué va, cargadísimo vosotros. Solo faltaba, solo faltaba. A mí un placer también, muchísimas gracias por cómo me tratáis y por invitarme y por todo, así que os deseo lo mejor, lo sabéis. A ver si en un futuro, pues, coño, con Capo, Blon, coincidimos y ahí montamos el torneo nacional de plaques. Estaría muy guay, estaría muy guay, tío. Estaría muy guay y lo pasaría muy bien porque ellos son unos fenómenos también. Sí, 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 sí. Hay que practicar, ¿eh? Por eso antes. Sí, sí, hombre. Te queremos de cabeza en serio, ¿eh? Claro, claro, avisadme un mes antes que le meto cuatro horas diarias. Claro. Solo aceptamos un participante por familia, o sea, si quieres que se presente Teresa. Ah, pues mira, no es malo así, yo voy de agente. O en pareja no es mala también, ¿eh? No es mala, no es mala. Que tire todo el rato Teresa, ¿no? Y tú. Y yo quito a los muchachos. Muy bien. Pues, nada, Borja, oye. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. Cuidado mucho. Exacto y muchas gracias, Crack. Chao. Saludos. Gracias.